Otra muerte después de una fiesta electrónica. Murió un jugador de rugby. Se descompensó después de la fiesta. Investigan por qué falleció. Lo primero que dicen y que aventuran en realidad es que murió porque tenía una infección pulmonar. Ahora, una infección pulmonar con una persona de estas características producida por qué. Qué es lo que lo llevó a la muerte. Porque ustedes miren el estado físico de esta persona. La verdad, un exjugador de rugby, físico-culturista. Una persona que está absolutamente entrenada y preparada. Una fiesta electrónica, otra vez luego de la misma, el fallecimiento de esta persona. Lógicamente, ¿buscan alguna otra sustancia, Gastón, Germán? Manuel, sí. Manuel, sí. Sí, a ver, Claudio, esta persona. Sí, Andrés Rodríguez Bonazzi, 36 años. Como bien decías, exjugador de rugby, físico-culturista, dueño de un gimnasio. La vía saludable que llevaba este hombre no hace pensar que muere de la infección pulmonar que tenía. Por eso es que los investigadores están viendo por qué. Porque él había, es de Salta, ¿no? Es de Salta. Había asistido a una fiesta electrónica en Tucumán, en el club de Central Córdoba. Ahí es donde están investigando si fue, como al igual de la nutricionista que falleció en Mar del Plata, ingirió alguna sustancia como, por ejemplo, éstasis. Bueno, a ver, todo esto está muy fresco porque venimos de la muerte de la nutricionista en Mar del Plata, una chica también con una vida sumamente saludable, también hacía ejercicio, obviamente brigaba por comer bien y sanamente. Ahora, también escuché una teoría sobre una pancreatitis que habría tenido durante la noche este muchacho. No se sabe producto de qué, Emanuel, pero lo dijo una de las autoridades del club donde se realizó. Precisamente la fiesta. ¿Qué sabés de esto? A veces, perdóname, Emanuel, a veces los anabólicos. Sabés que iba a ir por ese lado, pero no quería... A veces los anabólicos. De una, hacer la unión entre el páncreas y el uso de esteroides o anabólicos para el tema del fisicoculturismo. Pasa también, ¿eh? Dale, Ema. Claro, bueno, esto es una versión que, una hipótesis que introdujo el dueño, el presidente, perdón, del club de rugby donde jugaba. A ver, ¿por qué? Porque se basaba en que era un hombre joven, sano, que tenía una vida saludable. Bueno, ese contexto va a ser delimitado en la autopsia, donde después que se pida todos los exámenes complementarios, se puede identificar si el hombre consumió alguna sustancia, sí, que derivó en este paro cardiorrespiratorio. Lo que surge, la primera información preliminar de la autopsia es una infección pulmonar. Pero obviamente se pidieron, el fiscal Bustos de Tucumán pidió más pericias complementarias para establecer qué ingirió en las últimas horas de vida. Vean, la chica de Mar del Plata, la nutricionista, lamentablemente muere por este problema que le causó consumir éxtasis. A ver, la familia dice, ella nunca consumiría porque es una chica, insisto, sana. Pero hay veces que por una vez probar, intentar ver qué puede pasar, el resultado de un organismo que lo rechace puede ser letal. Mirá, nosotros fuimos muy respetuosos con el dolor de la familia y es probable que la familia no sabía. Ahora en la justicia declaran amigos, declaran todos con ese caso. Y los amigos decían que cuando iba a fiestas consumía éxtasis. O sea, digo, la familia puede no saber algunas cuestiones cuando salen. Pero lamentablemente pasó, consumió éxtasis, no fue de manera voluntaria, mejor dicho, no es que la obligaron a tomar, lo consumió. ¿De qué es lo que declaran los amigos y los allegados? Entonces, digo, nosotros fuimos respetuosos porque hay una familia y hay un dolor atrás. Pero lamentablemente, la vida sana que llevan por ahí de lunes a viernes, los fines de semana se permiten algunos, o se observan algunos permitidos, malos permitidos, como es el éxtasis, porque piensan que no va a pasar nada y pasa, pasa. Y después lo achacan, no sé, no, está de mal humor por el trabajo, por la vida diaria, por la rutina. No, son las drogas de diseño, son las drogas cool que le llaman, que son las que generan eso. Y acá se está investigando también esa situación. Bien, Gastón, sí, todavía hay muchas dudas y se va a seguir investigando. Gracias, eh.